Música Comenzó la política activa en 2006, siempre afiliado al Partido Socialista, pero no fue hasta el 2008 cuando asumió su primer cargo público. Vamos a charlar en los próximos minutos en el vis-a-vis de Lancelot Televisión con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Recife, José Montelongo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, José. Bueno, usted se presenta como candidato socialista a la Alcaldía de Recife. Ese es su deseo y entiendo que es porque usted mismo se autoevalúa en la gestión municipal. ¿Con qué nota? Bueno, me presento, lo he dicho ya en varias ocasiones, me presento es una decisión muy reflexionada, no reflexionada únicamente por mí, sino reflexionada también por el grupo de personas que me ha acompañado a lo largo de estos años y también reflexionada desde el propio Partido Socialista, desde el propio comité local del cual soy responsable, como secretario local del Partido Socialista de Recife. Entonces ha sido una decisión que se ha tomado en grupo, consensuada con todas estas personas y que, bueno, finalmente se decide en lo que estamos en estos momentos, en unas primarias del Partido en Recife. Ponerse nota a uno mismo es algo complicado, es algo complejo. Yo entiendo, y así lo transmito, en estas reuniones que hemos tenido a lo largo de estos días dentro del propio Partido Socialista, que el Ayuntamiento de Recife, con la gestión del grupo municipal, con la gestión de los cinco concejales del Partido Socialista, ha cambiado en estos tres años y medio y ha cambiado para bien. Es verdad que todavía faltan algunos proyectos que se tienen que empezar, algunos que tienen que culminar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo a lo largo de estos años y que entendemos que es necesario mantenernos o seguir estando en el partido, perdón, no como candidatos del Partido Socialista y obviamente después de las elecciones municipales podamos optar a llegar a la alcaldía del municipio porque entendemos que nuestro proyecto necesita también de cuatro años más para que se culmine. Ha dicho usted muy reflexionada. Manuel Fajardo Feo hace unas semanas reconocía también en este mismo programa que a Recife le ha supuesto un desgaste político y eso que él mismo se considera un perro viejo de la política. ¿No teme que la alcaldía le suponga a usted un hueso duro de roer? Sin ningún tipo de duda el Ayuntamiento de Recife es una institución como capital de la isla compleja, complicada. Pero bueno, también entiendo y entendemos desde el PSOE de Recife que hemos estado aquí estos tres años y medio, que han cambiado las cosas dentro del propio Ayuntamiento, es decir, lo que es la gestión o los procedimientos dentro del propio Ayuntamiento han cambiado de forma radical. Hemos mejorado la función o el funcionamiento de la propia institución y eso hace que para los políticos que estemos, sea el Partido Socialista o sea otro partido, la gestión de la propia institución ya para la próxima legislatura sea menos compleja, menos complicada, desgaste menos que en estos años. Pero entendemos desde el partido, desde el PSOE de Recife que es necesario que el partido vuelva a estar para culminar el trabajo que hemos empezado. Vamos a hablar de los apoyos internos del Partido Socialista porque primero tiene que convencer usted a sus compañeros y después a los futuros votantes. ¿Es cierto que se ha producido un giro dentro de su partido? Es decir, ¿qué ha sido una sorpresa en la propia candidatura de Cristina Duque? Bueno, no giro, no sorpresa. Unas primarias como las que organiza el Partido Socialista es precisamente para que aquellas personas que tengan un proyecto, que tengan ganas y que tengan un conjunto de personas que lo apoyen, den el paso y se presente a presidir un ayuntamiento como el de Recife o como el Cabildo Insular de Lanzarote o aquellos ayuntamientos que tengan más de 20.000 habitantes que era donde se decidía por primarias la elección de los candidatos. Yo creo que es una decisión que acerca al Partido Socialista, a la sociedad y acerca al Partido Socialista a los afiliados, en este caso a los afiliados de Recife. ¿Qué hay otra candidatura? Pues bienvenido sea. Podían haber habido dos, tres, cuatro. Recife tiene más de 200 afiliados, podía haber sido cualquiera. De manera anticipada, usted tenía conocimiento de que Cristina Duque quería dar ese paso, es decir, hay quien pueda interpretar que el Comité Local lo tiene usted controlado, ha presentado más avales inclusive que Cristina Duque, pero hay otra facción posiblemente cercana a la Ejecutiva que usted no controle tanto. Bueno, siempre se habla dentro del Partido Socialista o de otros partidos, de cualquier partido, siempre se habla de control o el aparato, aquí no hay ni control ni hay tal aparato. Aquí hay dos personas, en este caso la compañera Cristina y yo mismo que hemos dado el paso adelante para optar a ser el candidato del Partido Narrecife. Está claro que cuando yo di esa, es decir, cuando hablé con mi Comité Local, hace ya unas tres, cuatro semanas aproximadamente, el Comité mostró el apoyo total a mi candidatura. Es verdad que la compañera todavía no tenía claro si se presentaba o no, pero aquí no hay control sobre el Comité o sobre los afiliados. Los afiliados son libres de avalar primero a los candidatos, como así ha sido, y libres incluso el día 30 de noviembre de votar a quien estime inconveniente. Usted ha dicho y ha reconocido además que su imputación no tiene que incidir en su elección, pero hay una sensibilidad también ciudadana diferente a las pasadas elecciones y hay gente que está muy asqueada, muy cansada. Fernando Clavijo está sufriendo precisamente esto ahora en el seno de Coalición Canaria. ¿Cree que puede plantearse como argumento dentro de su partido, el Partido Socialista, para que no se le apoye? Bueno, yo a mí he llegado a este punto porque desde el propio partido no he tenido constancia de no poder hacerlo. Eso es así y eso quiero que le quede claro a todo el mundo. Las elecciones son en mayo del año que viene. De aquí a mayo queda todavía un trabajo por hacer. En cualquier caso, yo me presento con un proyecto, con un nuevo proyecto, ilusionado por llevar los valores del Partido Socialista a la capital de la isla. Y quien quiera centrarse en este tema, que pierda el tiempo ahí. Yo desde luego que voy a perder el tiempo en trasladarle a los afiliados cuál es el nuevo proyecto. Y como les digo también, en esas reuniones que he tenido con ellos, todavía hasta mayo queda mucho trabajo, mucho tiempo. Y yo espero que la situación mía cambie de aquí al próximo mayo. Hablando de tiempo, de cuestiones temporales, usted se ofreció a declarar ante el juez para esclarecer el grado de importancia que pueda tener esa imputación. La violación de la justicia, en su caso en particular, que casi lleva tres años esperando a que se le tome declaración, sobre todo en un juicio oral, o que se determine si sigue imputado en el procedimiento, ¿cree que ha sido su gran hándicap? Bueno, ha sido muy complicado. Es verdad que la justicia, en este caso, en el mío particular, ha sido lenta en la resolución. Empezamos hace tres años con este problema en el municipio de Arrecife, en el ayuntamiento. Es verdad que yo pedí declarar, todavía estaba en secreto de sumario la causa, porque entendía que lo primero que teníamos que hacer, por mi parte, era aclararle en este caso al juez, a la juez, es decir, la situación del ayuntamiento de Arrecife. Yo he estado declarando en mi función como concejal de Hacienda, es decir, como responsable de los pagos, pagos que se hicieron en su día, pues refrendados por las firmas de los técnicos, de los concejales, de intervención y de la tesorería del ayuntamiento de Arrecife. Por lo tanto, ante ese expediente totalmente completo, pues obviamente, tanto el concejal de Hacienda como los trece concejales que votaron en ese día, pues la aprobación de ese reconocimiento, pues entendíamos que estábamos haciendo algo que teníamos que hacer, porque así lo refrendaban los informes. Posteriormente, de mi declaración, y hace cosa de tres meses aproximadamente, he solicitado, el grupo de abogados ha solicitado el archivo, en este caso de la imputación, bueno, todavía no hemos tenido respuesta, por eso digo que de aquí a mayo queda un tiempo en el que espero tener una respuesta positiva, y desde luego que de aquí a mayo la situación, espero que no sea la que es en estos momentos. De todas formas, con respecto a lo que, si puedo ser, puede ser o no un hándicap, con respecto a mí, yo sigo de forma interna, perdón, en el partido, planteándole a los afiliados, primero aclarándole a los afiliados, los que tengan alguna duda sobre este tema, y después presentándoles el nuevo proyecto con las personas que me acompañan en este nuevo proyecto, y en eso tenemos que estar centrados. Para terminar precisamente con este capítulo judicial, porque hay quien opina que se está judicializando en exceso la política insular, lo dijo el PIL, de hecho acusó al Partido Socialista de estar actuando de una manera excesiva al comienzo del caso Unión, con la expulsión de algunos de los concejales, y también generando cierta inestabilidad política. ¿Cree usted que hay quien está haciendo un mal uso precisamente de la justicia por rédito político? Bueno, es complicado no responder a esa pregunta. Está claro que cuando alguien detecta o cuando alguien supone que ha habido alguna infracción o algún procedimiento que no se ha hecho de la mejor manera, obviamente que toma el camino de la denuncia, si así lo entiende. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros incluso a finales del pasado mandato, antes de la moción de censura, el grupo de siete concejales del Partido Socialista pusimos en conocimiento del juzgado pues una serie de irregularidades porque así nos lo habían hecho saber los técnicos municipales. Eso se tiene que hacer sí o sí. Le podrá gustar más o menos a los partidos, pero los políticos en cuanto detectamos que hay algún tipo de infracción o algún tipo de procedimiento que no se ha hecho como se tenía que hacer, lo que tenemos que hacer es denunciarlo. Y eso es así, le podrá gustar a los partidos más o menos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. ¿Con qué alcalde se encuentra usted más cómodo? Porque ha tenido dos etapas en el Ayuntamiento de Arrecife en esta legislatura. ¿Cándido Reguera o Manuel Fajardo Feo? Bueno, son dos personas totalmente diferentes, son dos partidos totalmente diferentes. Es verdad que en esta legislatura iniciamos el mandato con el Partido Popular entendiendo que era necesario darle estabilidad al Ayuntamiento de Arrecife. Recordarán que en su día no había ningún tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas, coalición, no tenía ningún tipo de proyecto o entendía que con el Partido Socialista no era posible. En esos momentos el partido entendía por responsabilidad con Arrecife, con la ciudadanía, que el mejor pacto en aquel momento era con el Partido Popular. Meses después, obviamente, ese pacto se rompió, no se podía seguir con un partido que se ha colocado a la derecha de la derecha y, bueno, hacía inviable que el Partido Socialista siguiera en un grupo de gobierno con un alcalde del Partido Popular. Pero ideológicamente ustedes no percibieron tantas diferencias al comienzo de la legislatura, de ahí ese pacto de gobierno, ¿no? Y eso que ustedes desde las elecciones venían arremetiendo contra un Partido Popular que decían era la peor amenaza de este país. No, ideológicamente sí que hay diferencias. Las había, las hay y las habrá. El Partido Popular y el Partido Socialista no somos lo mismo. Aunque hay algunos empeñados en decir que somos lo mismo, eso no es así. Las diferencias las había y se pusieron sobre la mesa. Hasta tal punto que el Partido Socialista entendía que el PAN General, la Consejalía de Urbanismo, la Consejalía de Hacienda, es decir, la Consejalía de Educación, la Consejalía de Transporte, las principales concejalías de servicios a la ciudadanía las tenía que gestionar el Partido Socialista y eso lo puso el Partido Socialista sobre la mesa y eso lo aceptó el Partido Popular. Es verdad que el pacto no duró más allá de 7, 8 meses, pero principalmente porque esas diferencias se iban haciendo evidentes según iban pasando los meses. Y bueno, el Partido Socialista tampoco podía estar manteniendo una situación que era irreal. La ideología, por lo tanto, para usted es un hándicap a la hora de cogobernar o podría darse la circunstancia de un nuevo pacto también entre dos fuerzas políticas que en principio arrepenten una contra la otra pero que a lo mejor están obligadas a entenderse. En estos momentos, es decir, un hipotético pacto, se ha hablado mucho, no a nivel canaria, sino a nivel del Estado, en un hipotético pacto del Partido Popular con el Partido Socialista. En esta situación, en estos momentos, el Partido Popular ha sido un partido que está casi disolviendo el Estado de Bienestar, un Estado que al Partido Socialista le costó poner en funcionamiento. Cualquier pacto con el Partido Popular en esta situación, en estos momentos, el próximo año, es inviable. Sería inviable, sería imposible de explicar a la ciudadanía que el Partido Socialista pactara en estos momentos con un partido que le ha dado la espalda precisamente a la ciudadanía. Y aquí en Canarias, y aquí en Lanzarote, pues con más razón. ¿Con Cándido Reguera no había más acción, más proyectos en ejecución y con Manuel Fajardo Feo, más orden? Bueno, con más proyectos, con el anterior alcalde que con este, rotundamente no. Rotundamente no. Quizás lo que podía haber con el anterior alcalde quizás eran más fotografías y más presencia en medios de comunicación, pero desde luego que no. Es decir, nosotros hemos venido trabajando en el ayuntamiento en aquellos proyectos que iniciamos al principio de esta legislatura y son proyectos que se están culminando en estos momentos. Instalaciones que estaban cerradas pues con un alcalde como don Cándido del Partido Popular en el último año y medio de la pasada legislatura después de la moción de censura y que nosotros una vez que llegamos al ayuntamiento posterior al cambio de la alcaldía se han ido resolviendo esos problemas y abriendo esas instituciones. Te puedo poner como ejemplo el centro cívico, la escuela infantil. Pero bueno, eso es así. Es decir, los proyectos que se iniciaron se están terminando en estos momentos con el actual alcalde y con el actual grupo de gobierno Coalición Canaria Partido Socialista. Vamos a ver unas imágenes. Le invito en este caso a que esté atento a esa pantalla porque usted visitó el pabellón de Argana Alta con un alcalde socialista y en este caso no se pudo poner en marcha ese proyecto inicial. Sí se inauguró, sí hubo unos meses en los que hubo ese uso de esta instalación deportiva, pero finalmente está cerrada. Bueno, efectivamente, el pabellón sigue cerrado, pero también es verdad que tenemos que ser sinceros con respecto al pabellón de Argana Alta, al Palacio de Deportes. Ese pabellón se inauguró hace algo más de siete años. Es decir, entendíamos que una vez que se le había adjudicado a la empresa que está explotando la piscina y el palacio que estaba todo en regla. Se detectaron problemas, irregularidades a la hora de su puesta en funcionamiento y se optó por cerrarlo. En estos momentos es verdad que se ha retrasado bastante en el tiempo, pero una vez que se abra o que una vez se llegue a un acuerdo con la empresa adjudicataria, obviamente, una vez que se abra no se va a volver a cerrar. Lo que no vamos a hacer son aperturas en falsos cuando no esté resuelto en su totalidad el problema. ¿Pero tienen clara la estrategia para reabrir definitivamente el pabellón deportivo de Argana? Bueno, hay que hacer unas obras en el pabellón y una vez que se acuerde jurídicamente a quien le corresponde se harán y se terminará abriendo. Sabemos, entendemos que es necesario que esa instalación esté abierta, eso no se le puede esconder a nadie, pero también es verdad que esa instalación se abrirá cuando tenga todos los permisos en regla. Le voy a enseñar unas fotografías y usted me va poniendo una serie de calificativos si le parece a compañeros. Vamos con la primera. Dolores Corujo, en este caso Secretaría General del Partido Socialista en Lanzarote. ¿Qué dice usted? Pues que en estos momentos es nuestra Secretaría General del Partido que es una persona cercana, es una persona con la que puedes hablar, con la que te puedes entender y yo creo que es la candidata del Partido Socialista pues a cualquier institución que quisiera ir en estos momentos. ¿No está entre dos aguas? Es decir, entre dos facciones internas del Partido Socialista muy contrapuestas. Bueno, la situación del Partido Socialista siempre llegado a estos momentos de elección de candidatos siempre es, no sé si la palabra es convulsa, pero bueno, yo creo que podía decirse así. Todos los compañeros tienen aspiraciones que son respetables y bueno, en este caso la Secretaría General, María Dolores Corujo, ha dicho que ella va a repetir en la Alcaldía, como candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolmé y otros compañeros que han optado por el Cabildo Insular de Lanzarote y yo creo que ella como Secretaria General está haciendo lo que tiene que hacer manteniéndose de forma neutral y al margen de estos procesos. Es un punto de equilibrio por lo tanto, entiendo, dentro del Partido Socialista. Es ruego que sí. Vamos con la siguiente fotografía. Patricia Hernández, ¿qué tiene que decir de ella? ¿La conoce? ¿Fue una sorpresa para usted? Bueno, la conozco poco, más allá de alguna conversación muy corta en algún momento en Tenerife y cuando estuvo visitándonos para presentarnos su proyecto, es una persona joven con muchas ganas, nuestra candidata a la presidencia del gobierno de Canarias, así lo decidió el partido y yo creo que con un buen equipo tiene proyectos, yo creo que vamos a sacar un buen resultado en las próximas elecciones municipales con Patricia encabezando la candidatura a la presidencia del gobierno. Ella misma ha reconocido que las primarias se han descubierto también como una salida original y además muy demandada por la ciudadanía, pero que deben pulirse. Le pregunto, ¿las primarias pueden tener ese doble juego de colocar a quien más apoyos tenga, a quien sea más popular, pero no necesariamente el mejor candidato, es decir, el más cualificado? Comparto con Patricia en que deben pulirse el procedimiento de las primarias. Yo entiendo, entiendo que cualquier persona que quiera participar en la elección de un candidato porque se entiende una persona de izquierdas o una persona que conecta con el Partido Socialista, pues lo que tiene que hacer es dar el paso y afiliarse. Y una vez dentro del Partido Socialista podrás participar en todos los procedimientos que quieras participar. Ya no son solamente los procedimientos orgánicos participando con un cargo orgánico, sino eligiendo a los candidatos que van a ir a las instituciones públicas. Se han detectado fallos en las primarias para elegir al candidato o a la candidata en este caso al gobierno de Canarias y eso es lo que hay que pulir, eso es lo que hay que decidir, eso es lo que tiene que hablar el Partido Socialista a nivel interno y poner sobre la mesa los mecanismos que solucionen esos problemas que se dieron a posteriori en la elección del candidato. Usted está siendo autocrítico en este sentido y vamos con otra persona que ha utilizado mucho la crítica en política, Carlos Espino. ¿Sería bueno para el partido que Carlos Espino regresará a la política activa o sus formas son demasiado agresivas ahora que se busca un perfil más de consenso, más cercano, posiblemente también para favorecer pactos? Bueno, hablamos de Carlos que fue secretario general del Partido Socialista hace ya pues anterior a María Dolores Corujo. Estamos en estos momentos en otra fase del partido con una nueva secretaria general que cada uno, que cada secretario tiene su impronta, sus formas de llevar el partido y bueno, se podía entender que Carlos quizás fuera más directo o más agresivo en el mensaje pero bueno, cada secretario general con su ejecutiva pues tiene su estrategia. ¿Es el secretario de una época ya pasada o superada? Claro, es un secretario que fue en el pasado, obviamente estamos hablando de una época pasada. Me refiero a si este Partido Socialista ha cambiado, ha trascendido la figura, el pensamiento de Carlos Espino. Siempre que hay un cambio de secretario o secretaria general en el partido hay un cambio en el funcionamiento del partido. Hay una nueva persona que dirige el partido y obviamente hay un nuevo planteamiento. Eso, pero es lo normal en este partido y en cualquier otro. Vamos ya a hablar de cuestiones relativas a la municipalidad del Ayuntamiento de Recife. Le invito a conocer el dato del día. El Partido Popular ha destacado que la presión fiscal por habitante en Recife alcanza los 586 euros. Dicen que son 117 euros más que la media de Canarias. ¿Qué tiene que decir usted al respecto de este dato? El Partido Popular yo creo que no es el partido que está en disposición de hablar de presión fiscal en el Ayuntamiento de Recife o en cualquier municipio del Estado. Yo creo que es un partido señalado en todos los sentidos y bueno, lo que sí hemos hecho este grupo de gobierno primero ha sido solucionar el problema económico que tenía el municipio de Recife. Un problema económico creado en gran parte por el Partido Popular. Hemos solucionado ese déficit que tenía el Ayuntamiento incluso renegociando en el último pleno ese plan de pago a proveedores o ese crédito que se tomó en su día con un interés de un 5, algo por ciento y lo hemos renegociado con el banco a un 2 y algo aproximadamente. Esa gestión económica es la que ha hecho posible que el próximo año los ciudadanos de Recife paguen menos con respecto al IBI y eso es la realidad. lo que dice el Partido Socialista perdón lo que dice el Partido Popular no es más que un titular sacado de contexto y utilizado principalmente para hacer o para mermar la acción de gobierno del grupo o de los grupos que están en estos momentos. Pero son datos reales ¿no? Usted reconoce estos datos son del Fondo Canario es decir no se los inventa el Partido Popular. Tendría que contrastarlo yo desde luego que ese titular que ha sacado el Partido Popular en estos días no termino de creérmelo si termino de creerme pues la gestión que está haciendo este grupo de gobierno para que el próximo año en este caso los vecinos de Recife paguen menos impuestos. Las tasas municipales son en este caso responsabilidad del grupo de gobierno el Estado no tiene nada que ver con la subida al alza que han podido experimentar ¿bajarán ustedes también las tasas municipales el próximo ejercicio 2015? Mire a mí cuando digo que el Partido Popular es el partido que menos debiera de estar hablando de la presión fiscal hablamos de un partido que a nivel nacional ha impuesto que se pague por todo es decir que cualquier servicio que preste el Ayuntamiento de Recife perdón del Ayuntamiento de Recife cualquier ayuntamiento se tenga que cobrar y eso lo ha hecho el partido de gobierno en estos momentos con don Mariano Rajoy a la cabeza es decir todos los servicios que preste cualquier ayuntamiento se tiene que pagar no puede haber déficit no puede haber un transporte público que tenga déficit cualquier empresa de transporte municipal cualquier empresa de transporte público que tenga una administración tiene déficit eso es así ¿pero por qué? porque prestamos un servicio a los ciudadanos el Partido Popular claro que las tasas hay que hacerlas y que pagarlas obviamente si no incumpliríamos un requisito que nos ha impuesto el gobierno del Estado es decir las tasas se tienen que pagar cualquier servicio que preste se tiene que pagar hablaba en el último pleno de lo que es la basura claro el servicio hay que pagarlo y lo tenemos que pagar entre todas las personas que vivimos en el municipio de Arrecife entiendo por lo tanto que su teoría es que hay un aumento de la presión fiscal en Arrecife porque correlativamente el Estado también aprieta las tuercas a los ayuntamientos en ese control del déficit y en esa nueva predisposición para ser más austeros para marcar unas nuevas políticas de ahorro ahora bien la situación económica efectivamente en el ayuntamiento de Arrecife es mejor pero hay fuentes que aseguran que es mejor gracias al saneamiento a los fondos estatales procedentes del pago a proveedores ¿está Mariano Rajoy detrás del buen saneamiento del ayuntamiento de Arrecife? no posiblemente si estuviera Mariano Rajoy detrás no estaría el ayuntamiento como está en estos momentos comentaba hace unos minutos Ushua que desde el ayuntamiento desde la concejalía de Hacienda se ha aprobado en el último pleno la renegociación precisamente de ese plan de pago a proveedores porque si era tan bueno si el gobierno entendía que era tan bueno no nos lo tenía que haber puesto a un interés tan alto obviamente ahora los bancos nos están dando un interés infinitamente menor que en aquellos momentos y estamos hablando de dos años y medios aproximadamente nos vamos a ahorrar el ayuntamiento de Arrecife se va a ahorrar con esa renegociación de ese plan de pago a proveedores pues casi un millón de euros y eso no lo hace el gobierno del Partido Popular Vamos con otra imagen en este caso la de una queja de la oposición la hemos concentrado en el Partido Nacionalista de Lanzarote en Nueva Canarias pero también es extensible a otras formaciones políticas dicen desde el PNL esta es una información además antigua que ustedes no son ni eran un ayuntamiento muy transparente pero además el informe de la Universidad Rey Juan Carlos que precisamente evalúa la aplicación de la ley de transparencia en los ayuntamientos canarios aseguran que ustedes están en el puesto 26 de 88 municipios canarios en este sentido no cuadra mucho lo que argumenta el Partido Socialista en torno a la transparencia a las instituciones de cristal y estos datos Entiendo también que este tipo de noticias se seguirán dando a lo largo de estos meses porque bueno ya nos vamos encaminando a unas elecciones municipales y bueno pues en este caso Nueva Canarias ha sido un partido que en el ayuntamiento de Arrecife en esta legislatura ha estado desaparecido yo no recuerdo una moción de Nueva Canarias en el pleno una moción que se aprobara y que dijéramos bien pues es una moción que el grupo de gobierno va a aprobar en cualquier caso hablamos de transparencia cualquier cualquier concejal que pida un expediente o que pida pues un escrito tiene acceso al mismo es que el ayuntamiento no se va a negar tendríamos que ver pues qué preguntas o en qué grado insisto esta es una información de 2012 y en este caso Pedro de Armas lo que pedía es que cualquier documentación cualquier informe pudieran acceder a ello en un plazo de 24 horas esto sucede hoy por hoy en el ayuntamiento de Arrecife nosotros no hemos cambiado nada que no estuviera en el ayuntamiento ya cuando don Pedro de Armas era primer teniente de alcalde recordarán que en el pasado mandato en el último año y medio casi los dos últimos años del mandato don Pedro era primer teniente de alcalde con don Cándido Reguera como alcalde en ese momento lo que se hacía en ese momento se sigue haciendo en la actualidad cualquier persona que pida una documentación obviamente podrá tardar 24 horas podrá tardar 48 dependiendo de la información que se solicite le pongo como ejemplo nosotros en el departamento de contratación pues hay en estos momentos cuatro personas aproximadamente obviamente si piden una copia de un expediente tendrá que tendrá que ponerse un administrativo a preparar esa copia de ese expediente porque no es el concejal quien se pone a realizarla y cada persona o cada funcionario del departamento de contratación pues estará haciendo en esos momentos el trabajo que se le ha asignado el departamento de contratación es uno de los más colapsados del ayuntamiento precisamente porque todo llega a contratación todo lo que antes no se hacía se hace ahora todo llega a contratación y bueno los contratos o los procedimientos de contratación son pues engorrosos y bueno y se tarda lo que se tarda principalmente la principal queja que se tiene es que se tarda en entregar la información desde ese departamento pero no porque el alcalde lo pida o porque el primer teniente de alcalde ponga trabas no no precisamente por el volumen de trabajo que tienen los diferentes departamentos tanto contratación como intervención vamos a hablar de colapso también en departamentos el otro día estaba con nosotros en el vis a vis el presidente de la asociación de constructores de lanzarote en Eftalia Costa y reconocía que una de las oficinas técnicas que peor trabaja es la del ayuntamiento de Arrecife y que esto imposibilita de cierta manera la agilización de las inversiones ¿está usted contento con el trabajo de los técnicos de la oficina técnica de Arrecife o la externalizaría la profesionalizaría haría algo para mejorar la situación? primero en estos últimos años se ha ido mejorando la gestión de la propia oficina técnica es verdad que tenemos un déficit también de técnicos y eso es así como muchos otros ayuntamientos y otros departamentos del propio ayuntamiento de Arrecife que se puede mejorar totalmente totalmente de acuerdo pero que en este último en estos últimos años el trabajo de la oficina técnica ha ido en aumento un trabajo cuando hablo de trabajo me refiero a la concesión de licencias de obra nueva ha ido en aumento es decir se han ido dando pues más licencias de obra eso es señal de que la oficina funciona a todos nos gustaría que hoy presentáramos un proyecto en el ayuntamiento y mañana tuviéramos la respuesta no puede ser tan rápido ojalá pudiera ser pero no puede ser así entre sus ideas de gobierno estaría en el supuesto caso de que usted fuera alcalde de Arrecife la modificación del estatus quo de la oficina técnica de Arrecife desde luego que sí habría que agilizar buscar la manera de agilizar precisamente los trámites de la propia oficina técnica y una de las fórmulas precisamente pasaría por ciertos técnicos que en estos momentos te hablo como de arquitectos municipales por ejemplo en estos momentos la oficina técnica tiene dos arquitectas que se dedican pues no solamente a la concesión de licencias sino a las infracciones a las actividades y obviamente hay un volumen de trabajo importante que a veces hace que los procedimientos se alarguen pero hay que buscar la manera para que esos procedimientos duren pues el menor tiempo posible pero del mismo modo digo que la oficina técnica en estos últimos años ha ido mejorando en la gestión ha ido mejorando en los tiempos pero le doy la razón en este caso en esta ley que hay que seguir mejorando y buscando las fórmulas para que la administración sea más rápida pero no solamente la oficina técnica que sea más rápida incluso porque en eso también fallamos en la concesión de algo tan importante y tan vital en estos momentos como son las ayudas sociales a veces los procedimientos son engorrosos y el partido socialista lo que llevaremos en el programa para el próximo mandato es que esos procedimientos y cuando son procedimientos sociales se tienen que intentar resolver en 48 horas estamos ya fuera de tiempo así que con brevedad más de 600 calles tienen en Arrecife van a asfaltar unas 26 un porcentaje muy pequeño es decir un 4,3% prácticamente del total usted me dice no hay dinero suficiente para continuar aunque va a haber un plan de asfaltado también en el presupuesto del 2015 se puede pedir más dinero a otras administraciones públicas es necesario que el gobierno de Canarias y el Cabildo se implique más reciben ustedes muy pocos fondos de la comunidad autónoma siendo Arrecife la zona que más habitantes concentra de toda Lanzarote sí, sí se puede recibir más y nosotros pedimos más no nos cansamos de pedir pues no les hace mucho caso bueno en este caso algo nos han algo nos han ido haciendo en este último en este último año cuando hablabas del plan de asfalto Ushua tengo que decir que culminamos el famoso plan de barrios que se asfaltaron casi con la totalidad del barrio de La Vega parte de Valterra zonas de Los Alonsos eso eso se asfaltó con el plan de barrios es verdad que posteriormente hicimos un plan de asfaltado que incluía otras 27 calles y que el próximo año habrá otro plan de asfaltado que incluya pues otras tantas calles tantas como el presupuesto nos permita pero es verdad que hay otras instituciones de carácter insular y de carácter regional que siempre siempre han tenido Arrecife olvidada de su pensamiento con respecto a los presupuestos nosotros hemos estado de de machacones pidiendo exigiendo que se trate Arrecife como la capital que es de de Lanzarote algo hemos conseguido tenemos que seguir insistiendo en ese en ese sentido pero bueno inversiones han venido quizás no todas las que nos gustaría pero sí que Arrecife ha dado en estos tres últimos años un cambio que es palpable y que se puede ver no solamente hablamos de las calles hablamos de una marina hablamos de una ampliación posteriormente del muelle de los mármoles hablamos de temas importantes que se van a ver culminados en el próximo mandato pero temas que se tenían que iniciar en este precisamente para que se culminen en el próximo José Montelongo se nos ha escapado ya el tiempo para seguir en el vis a vis muchas gracias por habernos acompañado en este programa en este plato gracias a ti a ustedes como siempre decirles que les dejamos con el reportaje de la semana la próxima vez nos pueden encontrar ya saben los jueves a las 10 de la noche aquí en Lanzarote Televisión adiós explicando su imputación entre ruedas de prensa y programas de televisión ha pasado la semana Fernando Clavijo candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno de Canarias la permanente de su partido le ha arropado para que continúe con la carrera electoral a sabienda de que tendrá que esforzarse más para superar las críticas y los juicios paralelos es que es complicado es complicadísimo porque cuando hay indicios importantes de que se ha podido transgredir la ley pues ahí si se podía abrir ese debate de decir oye pues no este señor no es razonable que lo haga pero yo no sé porque no conozco en profundidad la imputación que tiene pero a mí a mí personalmente don Fernando Clavijo me parece una persona muy valiosa y a mí me parece una persona seria y honrada del desgaste personal y profesional que supone el haber sido detenido imputado y trasladado a la cárcel durante dos meses sabe mucho el socialista Segundo Rodríguez tras este mal trago quedaba desimputado del caso Unión y libre de toda sospecha pero la mala experiencia vivida y el haber sido expulsado de su partido no se olvidan El partido socialista está equivocado si está esperando que yo pida la alta ni siquiera sé si voy a militar no lo sé lo pensaré pero yo quiero que se produzca el proceso inverso al que utilizaron para expulsarme o sea yo quiero que en un comité la persona que pidió mi expulsión pues se desdiga haga lo que tenga que hacer mínimamente que será pedir disculpas que lo pasen a la Comisión Ejecutiva Regional que haga lo mismo la Comisión Ejecutiva Regional que lo pase a la Federal que fue quien me escribe la carta Esta semana la polémica también se concentraba en Altamar en el punto donde Repsol inició este martes los sondeos este vídeo en el que se ve alarmada neutralizar a los activistas de Greenpeace que querían protestar por las proyecciones se ha convertido en viral El hecho de que en esta acción supuestamente pacífica dos activistas resultaran heridos desató una cadena de críticas políticas que llegaron al Congreso obligando al Ministro de Defensa a explicar si la acción de la Armada fue proporcionada Una posterior denuncia y sanción económica por parte del Ministerio de Fomento por infringir las leyes de tráfico marítimo desembocaba en plenos extraordinarios de apoyo a Greenpeace y más indignación en la calle Es un vil ataque y agresión absolutamente gratuita y evitable porque habría sido enormemente sencillo como se puede apreciar en las imágenes abordar interceptar la Zodiac en el peor de los escenarios detener a los activistas y ponerlos a disposición judicial pero nunca matarles y es lo que pudo haber ocurrido gracias a Dios no fue así y habrá que depurar responsabilidades y condenar los hechos En un nuevo acto de rebeldía Greenpeace se ha negado a pagar los 50.000 euros de fianza que le exige fomento y por eso hasta la fecha sigue con su barco amarrado a puerto ya que se le impide zarpar hacia Valencia donde tenía previsto proseguir con sus acciones ecologistas ¡Gracias!